Ok, vamos a seguir. A todos los que fueron los mejores que existieron, que han dejado el sonido, no les puedo pedir más. A todos los que fueron los mejores que existieron. Por favor, no me olvido, lo de antes fue mejor. A todos los que fueron los mejores que existieron, que han dejado el sonido. No les puedo pedir más. No les puedo pedir más. No les puedo pedir más.